Pues gente, ahora vamos a enseñaros la última parte de la historia de los juguetes de Roblox de Toy Partner Y he de decir que me han gastado una broma muy divertida Así que si queréis verla, mirad toda la historia porque madre mía la que me han liado En este juego tendréis que cruzar el puente por orden hasta llegar a otro extremo Pero vigilad Porque cada paso que deis puede ser el último Buena suerte Yo ya he visto este truco en más de una serie Solamente tengo que fijarme como brilla el cristal Pero eso es trampa y solo quedan 15 segundos Rápido, subíos a mí Siempre he sido muy fan de los compas y de tics Espero que disfrutes del premio ¿Estáis locos? ¿Os parece bonito haber eliminado a todos estos jugadores? Tanto calamar y tanta tontería Más vale que el premio sea bueno Eres un crack, Rius Solamente queríamos gastarte una broma para este 28 de diciembre Este año os habéis pasado Y además me habéis dejado sin premio Bueno, puedes llevarte todos los promocodes de este cofre De hecho, cada juguete va con uno Nah, no hay nada como tener unos buenos amigos para echar unas partidas Pues nada, espero que os haya gustado esta historia La verdad, feliz navidad a todos Vaya broma que me han gastado Son muy, muy graciosos Uy, sí, vaya por Dios Pues nada, aparte de esto os dejo por aquí unos promocodes, ¿vale? Para que podáis canjearlos en la página de Roblox Y os llevéis muchas cosas ¡Adiós! ¡Chau! ¡Seguimos con el vídeo! Chicos, chicos Papá Noel ha desaparecido Y parece que no lo dejan salir de su taller Hay que ir a buscarlo, por Dios A ver, mi hermanito Hola ¡Despierta, despierta! Vamos a buscar a Santa ¡Claro, claro, hermanito! ¡Vamos! Pero no podemos hacer ruido esta noche Y papá y mamá estarán durmiendo Vamos A ver Vale, cuidado Hay que intentar no pisar los juguetes Para no hacer mucho ruido A ver, por aquí Es que vamos por aquí Están roncando ¿El baño? No, no puedo entrar Habitación de Jean Magui, papá Quest room No, no, no Es la habitación de mirados No podemos, no podemos Vale, hay que bajar por las escaleras Vale, vamos por aquí Madre mía El hogar es donde está la comida Esta es la cocina, entonces Vale No hay ningún regalo, ¿veis? Santa Claus ha desaparecido Vale, vamos fuera Vamos fuera Vamos fuera, vamos fuera ¡Hola! Oye, un regalito ¡Ay, miro! Parece que a papá Noel Se le han ido cayendo los regalos Vale, vale Cuidado, cuidado con la bola Cuidado con la bola Cuidado con la bola Vale Tenemos que llegar al parque Cuidado con el snowman Mira, mira, mira Hay Hay papá Noel O sea, papá Noel Madre mía Hay muñecos de nieve Que patinan Que van en snow Vale Otra, mira esto con la música a tope Hay que esquivarlos Hay que esquivarlos Cuidado Uh, que viene Que viene Que viene Ah, que hago Vale, esquivo por aquí Quiero por aquí Vale, vale, vamos Hay que salvar la navidad, chicos Como la canción de Mike Vamos, vamos, vamos No camines sobre el hielo Vale No camines sobre el hielo Vale Vale, por aquí Por aquí Eh Ah, vale Sobre el hielo No sobre la nieve Tonto soy, de verdad No camines sobre el hielo Vale, no hay que saltar por aquí Hay que saltar por la nieve Hay que saltar por la nieve Hay que saltar por la nieve Ahí estamos, perfecto A ver Otro regalito más Y madre mía Por cierto, chicos Si a vosotros os han traído algún regalo Dejadme en los comentarios Que es lo que os han traído Y podemos comparar A ver que nos han traído a cada uno, chicos A mí me han traído muchas cosas Luego las digo Ahora cuando estoy saltando A ver A mí me han traído Una silla gaming, chavales Para mi habitación Qué guay A ver qué dice mi hermano Vi algo ahí abajo Vamos a saltar Ostras Salto Vale, aquí por los troncos Vale Pero de momento por aquí Papá Noel No creo que esté A lo mejor hay que buscarlo En el polo norte, hermanito No creo yo que por aquí Podamos llegar al polo norte En la vida Pero bueno Vamos a saltar de tronco en tronco Y llegamos a este de aquí Que dice Patinaje pingüinos Me encantan los pingüinos Esos pingüinos matan No, hermanito Ten cuidado Vale, vamos Vamos Hay que seguirlos Hay que seguirlos Hay que seguirlos Vale Vale, cuidado Vale, vale Que no, 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 que no Vale, vale Mira por ahí un pingüino Mira por aquí un pingüino ¿Lo puedo saltar? ¿Lo puedo saltar? No, no, no No me lo voy a jugar No me lo voy a jugar Pasa pingüino No me pegue Corre, corre, corre ¿Dónde será? ¿Dónde será? ¿Dónde será? Es un círculo ¡Ay! Que viene Vale, aquí no Apare Aquí, 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 aquí Vale, vale, vale A ver Ahora, ¿dónde hay que ir hermano? Portales mágicos Vamos a visitar la Navidad ¿A cuál vamos? Ostras Vale Vamos por este de aquí Es el de la Navidad ¡Ole! Vaya Estamos en algún tipo de calendario de adquiviento ¿Por cuál entramos? ¿Por el 1, por el 2 o por el 3? Bueno, pues no nos dejan entrar por otro que no sea el 1 Así que El 1 será Vale, vamos por aquí Hay que ir al número 2 Al número 2 Salta Salta, Rius Salta, Rius ¿A quién es el 5? Ah, ¿vamos para atrás o cómo va esto? Bueno, vamos a entrar por el 4, venga Vamos al 4 Y en el 4 Vale, cuidado Cuidado con las bolas mágicas Ostras, tú me recuerdas al juego del calamar Eh, cuando los cristales Vale, hay que entrar al 9 ¿Por qué el 9? Que no lo entiendo Vamos con los números a lanzar Vale 14 ¿Cómo que 14? Se acabó de entrar por el 9 Madre mía, esto está todo roto, eh Todo roto esto Saltamos por los caramelitos Y... Al 23 Estamos a punto de llegar El 24 es Nochebuena Y el 25 es Navidad Estamos en el 18 Salta 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 ¡Navidad! El 25 ¡Navidad! Vale, estamos llegando Estamos llegando, chicos Podemos salvar a... Oh, Dios Cuidado, 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 eh Están dormidos Vale, vale Hay que tener mucho cuidado Voy a ver Uy, Dios, cuánta nieve ¡Ay! No puedo salir ¡No! ¡No! ¡Me he metido una bola! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ostras! ¡Ostras, chaval! ¡Ostras, chaval! ¡Ostras, chaval! ¡Ostras! ¡Quién me ha metido una bola! ¡Madre mía! ¡Está haciendo cada vez más grande! ¡Está haciendo cada vez más grande! ¡Cuidado con lo que tenéis bajo ¡Que voy! ¡Oh, Dios! ¡Una rampa! ¡Una rampa! Vamos a pegar un salto Vamos a pegar un salto increíble ¡Vamos a pegar un salto increíble! ¡Hola! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía el bolón, chaval! ¡Madre mía el bolón! ¡Ostras! ¡Estamos en el polo norte! ¡Taller de Santa! Había una llave en lo alto del árbol ¡Uy! Hay que subir por el árbol, entonces Hay que subir por las bolitas Por las bolitas Por las bolitas Así Aquí 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 Ahí Ahí Vamos, vamos, vamos Vamos Que hay que salvar la Navidad Arriba Arriba Vale Estamos Estamos Una llave Una llave ¡Ah! ¡Una llave! ¡La tengo! ¡La tengo! Vale, hermano ¿Dónde tengo que ir? Ah, bueno, vale Bueno, será la casa grande Digo yo La de Santa ¿Por qué están aquí? No creo que sean A ver ¿No? Será la casa de Santa Será la casa de Santa la grande ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Entramos a la casa! ¡Entramos a la casa de Santa Claus! ¡Vamos, vamos! A ver, ahí Uy ¿Qué dice el hermano? Ahora hablan inglés Estamos en la casa de Santa Estoy muy excitado Tranquilo No te pongas nervioso, amigo Vamos a ir, hermano Para el Santa Vamos a ir, vamos a ir Vamos a ir a buscarlo A lo mejor también tiene alguna habitación Así escondido o algo Vamos, vamos, vamos Lo tendrán amordazado al pobrecito Lo tendrán amordazado Aquí es donde deben hacer los regalos Por seguro ¡Oh! Vale, ostras ¡Ostras! ¡No! Me han reventado Me han reventado Me han reventado Vale Hay que ir con mucho cuidado Con mucho cuidado Ahora, por acá Corre, corre, corre Mucho cuidado, mucho cuidado Mucho cuidado, mucho cuidado Vamos, corre, corre, corre Vale, estamos Estamos, estamos, estamos ¿Qué hay que hacer ahora? Vale, hay que pasar por aquí Hay que pasar por aquí Así ¡Corre, corre! Vale, corre, corre Ahí estamos Perfecto ¿Y ahora? Esto solo hay que subir por aquí Hay que subir por aquí Que no den los regalos Que no den los regalos Ahora, bajo por aquí Derecha Izquierda 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 Salta Vale La puerta Hemos llegado Muchos Hay que llegar arriba ¡Oh, miro! Ese es el agujero Del bolso de Santa Estamos metidos Dentro del bolso de Santa De, de... ¿Cómo se dice esto? Del saco De los regalos De Santa Claus Vale, vamos Vamos Saltamos Saltamos Ahora sí Subimos por aquí Bien Vamos a llegar Voy a salvarte Santa Te salvo Santa Claus Te salvo ¿Qué? ¿Qué? Era todo Era todo un sueño Era todo un sueño Es por la mañana Santa es todo aquí Abre tus regalos ¿Hay regalos? ¡Eh! Los regalos de Navidad Era todo un sueño De verdad ¡Bien! ¡Suscríbete al canal!